¡No, muévelo bien! ¡Muévelo bien! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡No, mi reina! ¡No, no, no! ¡La yurga! Salen enojadas por decirse la verdad, no cabe duda. Cada vez que nuestras ricas, famosas y latinas se juntan, están asegurados los agarrones de greña y también habrá bastante diversión. Y no importa que se arañen y peleen, la verdad es que aunque han sufrido uno que otro deschongue, entre mujeres, se pueden atacar, pero jamás destruir. ¡Sandra, basta! ¡Sandra, basta, por favor! ¡Sandra, basta! ¡Ya basta! ¡No te vayas a equivocar! ¡Ahora vos es la decisión! ¡No te vayas a equivocar! ¡No te vayas a equivocar! ¡Sopo no tengo pedo! ¿Cómo no te hablo? ¡No te vayas a equivocar porque te metiste con mi hija y tengo ganas de romperte a tu madre! ¡Dame esa cartera! ¡Dame esa cartera! ¡No te vayas a equivocar! Pero en esta ocasión, fuera del estrés del reality, tocaba el turno de sincerarse. Porque aunque muchas de las cosas que suceden entre ellas están dentro de un guión, no cabe duda que se siente la tensión. Es más que obvio que se sonríen, pero no se soportan. ¿Verdad, Mayeli? ¿Saltale la pregunta? Si Rica Famosa Latina fuera un cuento, ¿quién de ellas sería la princesa y quién la bruja malvada? Yo la princesa y ella la bruja. ¡Muy bien! ¡Ya! Aguas, que cuando estas mujeres se unen, ni Dios Padre puede con ellas. Así que todo eso que se tenían bien guardado contra Sandra Vidal salió a la luz y que conste que ellas estaban sincerando. Así que el que se lleva, se aguanta. La inteligencia se midiera en dinero. ¿Quién sería la más pobre? ¡Pobre! ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Acá, la señorita Mayeli! ¡Tú! ¡Esposa de Luquisha Rivera! ¡Tú! Pero si de alguien hay que tener mucho cuidado, es de la mujer escándalo. Nurka no solo ha protagonizado los más grandes zafarranchos, también ha dejado con la boca abierta a todo sobre su libertad sexual, pues esta mujer ha hecho hasta lo que no. Tal parece que ya nada la sorprende. Yo nunca, nunca he estado con dos hombres a la vez. ¡Ay, qué triste! ¿Y cómo te fue con dos? ¿Y cómo fue ese ex? Por delante y por detrás, por arriba y por abajo, de frente y de espalda. ¡Alante, maldito! ¡Sigue tomando! ¡Toma! Y a la hora de las confesiones, ella solita se anduvo balconeando. ¿Qué pasó, chula? Tú solita te pones, pero sí de pechito. Mejor calladita, te ves más bonita. De mí, de la compañera mía que están aquí, usan juguetes sexuales. ¡Yo! ¿Para qué hablo de ella? Si yo lo uso bien rico. Y por si quedaba alguna duda de lo que podría llegar a ser la cubana, Andrea García la integró en su trío y ella, presta y veloz, demostró por qué es la indicada para compartir ese momento tan íntimo con la actriz y modelo. ¿A quién de ellas invitarías a un trío? A Niurka. ¡Eh! ¡A joder! ¿Te gusta la experiencia? ¿Por qué? ¿Por qué a Niurka? Porque soy sucia, cachonda, sexy. ¡No, no, no! No, muévelo bien. ¡Muévelo bien! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡No, mi reina! ¡No, no, no! 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 Y ya entrando en gastos, poco les importó a estas ricas, famosas y latinas hablar de quien ni siquiera estaba presente. Ah, sí, porque en la primera oportunidad que tuvo Verónica, se fue contra Cici Fleitas y bajita la mano, le dijo que ya andaba pasadita de tamales. ¿Quién de ellas debería de bajarle a los tamales en esta temporada o bajar unas libritas? ¡Ay, es muy obvio, güey! A ver. No, porque es lo que yo piense. Yo creo que sí, sí, porque tiene una figura linda, pero de repente como que se le ha pasado un poquito. Entonces le quedaría muy bien bajarle un poquito a los tamales. Muy sinceras y todo, ah, pero no les gusta nada cuando les dicen sus verdades. Nos queda más que claro que estas ricas, famosas y latinas todavía tienen mucho que decirse. ¿Y tú? ¿A qué famosas integrarías este elenco? Déjalo en los comentarios. Adiós. 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 Chau.